¡Suscríbete al canal! 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 Casi la pongo en alguno de estos lados Pero menos mal que salió Dendro, si no llega a salir Dendro este personaje se colocaba En alguno de estos sitios Indudablemente, porque todo el mundo Estábamos pensando cuando salió Nuestra pequeña zorrita, nuestra pequeña Kitsune Yaemiko, que iba a ser la Explotadora de mundos y al final no se quedó En el Explotadora de mundos Si, podías tirar los totems Tirar la ulti, reiniciarlos Hacer tus cositas, sacarle la constelación 2 Y tener un montón de rango Todo lo que tú quieras, pero no había equipos Donde explotar a este Personaje y eso hacía que No se utilizase para absolutamente Nada, actualmente se utiliza bastante Para equipos sobre todo de Hyper Bloom Con full maestría elemental y por eso Se va a quedar fuera de estos top 5 De peores personajes de 2022 Yaemiko ahora mismo está muy bien Emplazada y la verdad tiene muchos Usos, ¿vale? Después Ayato, tendríamos a uno de los mejores hipercarris De todo el juego, Deidro es el mejor No tiene ninguna cosa mala Entonces, ahí se queda, ¿vale? Tendríamos a Yelan Otro de los mejores personajes De hidro de todo el juego Que si le sacáis una constelación El problema de su recarga de energía Ya es inexistente Porque vais a tener dos Habilidades elementales en vez de una Así que, GG Una de las mejores pasivas del juego Es como un Shinju pero con Anabolizantes, con constelaciones Entonces, ¿qué más se le puede decir? Yelan es Tier God, ¿vale? Después, Cookie Sinobo Uno de los personajes que a lo mejor Sí que pensabais que iba a poner por aquí Pero no, porque actualmente Ha pasado algo parecido como con Jaemiko Se utiliza bastante en equipos de Kiken En equipos de Hyperbloom Donde se lleva full vida Barra maestría elemental Y hace lo que tiene que hacer Te cura, te da algo de recarga de energía Y además, ella hace las reacciones elementales Cosa que, pues ya está No necesitas absolutamente nada más Es el mejor healer de Electro Entonces, pues es lo que hay ¿Vale? Así que me encanta el personaje Y ahora mismo tiene muchísimos Pero que muchísimos usos Pasando con Kolei Bueno, con Kolei ¿Qué os voy a decir yo de Kolei? Es un personaje que literalmente Es mejor en el TCG Que en lo que sería el juego normal De Genshin Impact ¿Vale? Para que os hagáis una idea No sé si es porque fue gratis Porque nos la dieron totalmente gratis Con la salida de Dendro, ¿vale? Pero no me gusta para absolutamente nada Este personaje Su habilidad elemental es demasiado tosca Tarda mucho en castrearse Su esparcimiento de Dendro No es que sea el mejor del mundo Inclusive el protagonista de Dendro Es parte mejor que ella ¿Vale? Y su daño es bastante ridículo Esto tengo que comentarle Entonces, yo creo que sí que es una de las mayores decepciones Y uno de los peores lanzamientos De todo el 2022 ¿Vale? No es el peor de todos Pero casi, ¿vale? Kolei no me gusta para absolutamente nada Lo siento mucho Para aquellos que lo estéis utilizando ¿Vale? Pero esta es mi opinión Y ya os digo que Se esperaba Cosas sobre ella ¿Vale? Tampoco demasiadas Porque cuando ya nos dijeron Que iba a ser gratis Esto ya lo sabíamos todos Que tampoco iban a sacar aquí Un personaje de cuatro estrellas Ultra, hiper, mega, chetado Que nos fuese nada gratis ¿Vale? Pero bueno Simplemente le tocó vivir ¿Vale? Le tocó vivir un poquito pues Esa situación a Kolei Actualmente está bastante fuera del meta Tengo que decirlo, ¿vale? Salvo en algún que otro equipo Que a lo mejor se puede hacer con Bloom y demás Pero ya os digo yo Que casi siempre se prefiere al protagonista de Dendro Entonces, no lo sé ¿Vale? Kolei ahora mismo está un poco pues Eso, fuerita de acá ¿Vale? Pasando con lo que sería Pues el protagonista de Dendro No tengo ninguna queja Uno de los mejores esparcidores De lo que sería Dendro Gracias a su ultimate ¿Vale? Además, uno Bueno, por no decir el primero Que pudimos utilizar de Dendro Y la verdad Cumplió muy bien su papel Obviamente hasta la salida de Najira Esto, yo creo que sí Después pasamos con Dignari Que pues otro muy buen personaje de Dendro Experto en lo suyo No es un personaje para esparcir Dendro Aquí como una máquina Sino que hace mucho daño de Dendro Simplemente se basa en pegar sus cargados Se pega su ultimate Las flechitas estas voladoras Hace lo que tiene que hacer Y es considerado uno de los Hipercarris Vamos a decirlo así Pues por encima de la tabla En lo que son las tierris asiáticas Entonces Bien ¿Vale? Correcto Todo correcto Y pasando con lo que sería para mi El peor lanzamiento de 2022 Si hemos llegado pronto Sería Dory ¿Vale? Dory nos ha engañado a todos Nos ha pegado una timada increíble Yo cuando iba a salir a este personaje Le tenía muchísimas ganas Debido a que bueno Te daba energía ¿Vale? Te daba recarga de energía Así de En plan De forma pasiva Sin tener que hacer absolutamente nada Pero bueno Luego se descubrió Que no te daba absolutamente casi nada Que su curación Pues bueno Ahí estaba ¿Vale? No estaba mal la curación Pero ahí estaba Su esparcimiento de Electro Es casi nulo ¿Vale? Es muy complicado Y su daño Literalmente Es uno de los peores daños Que he visto yo En todo el juego ¿Vale? Sabiendo que es support Y todo lo que queráis ¿Vale? Pero es uno de los peores daños Que he visto en mi vida Entonces No lo sé ¿Vale? No sé que le hicieron a este personaje Me encanta como diseño Es uno de los diseños Que más me gusta de todo el juego Pero en contraparte Yo creo que está Acabadísimo este personaje Salvo su función de healer ¿Vale? Es lo único que tiene este personaje Y a mí es que me decepcionó muchísimo Mi corazón Sufrió Al ver Cómo dejaron a Dolly ¿Vale? Entonces Para mí Es el peor lanzamiento De 2022 Pasando con Candance Que Candance está bastante bien En el tema de ser una buffer buena Interesante ¿Vale? No me voy a meter en ningún tipo De problemas con ella ¿Vale? Me encanta además su diseño Pasando con Zino Y aquí entramos En un dilema ¿Vale? Porque estoy entreponer En el top 3 ¿Vale? A Zino O a Laila ¿Vale? Lo que pasa Es que Zino sí que fue una decepción Porque de Zino sí que se esperaba Muchísimas cosas Que al final no fueron Lo que pasa es que Zino actualmente Tiene algún que otro equipo de Kiken Que está bastante bien Etcétera Etcétera Y Laila la verdad Solo se especializa Solo se especializa En el tema de permafrost Y demás Que era donde se pensaba Que iba a brillar Y al final es donde está brillando No tiene absolutamente nada más ¿Vale? Pero la decepción La gran decepción Fue Zino Porque Laila no decepcionó Laila sabíamos lo que iba a hacer Y lo que no iba a hacer ¿Vale? Si la sacas de un permafrost Pues bueno Tienes alguna que otra cosilla Con el tema de los escudos Y demás Pero poca cosa ¿Vale? Pero bueno Yo creo que voy a dejar a Zino Porque yo creo que se lo que es Yo creo que a todo el mundo Nos ha decepcionado algo Aunque sea un poco Zino ¿Vale? Que ahora mismo esté bien Con equipos de Kiken Y todo lo que vosotros queráis Pero es que de Zino Se pensaba que iba a salir Iba a ser como una Shogun Raiden Pero literalmente a lo loco ¿Vale? Era como unir a Razor Con Shogun Raiden Es decir Una locura Una destrucción de vidas ¿Vale? Y podría llegar a haber sido eso Pero no lo fue ¿Vale? No lo fue Y ya os digo que Yo sé ¿Vale? Que ahora mismo hay equipos Que se pueden utilizar con Zino Y demás Que están bastante bien Pero para mí es uno De los peores lanzamientos Y ya por incluir Un personaje de 5 estrellas Porque si no hubiesen sido Todo de 4 estrellas Porque la verdad Este año ha sido Bastante complicado Para los 4 estrellas Porque Ollovers no ha sabido Atinar supongo A la hora de sacar personajes Tan importantes Imaginaros como Sean Link Como Shin Kyu Como Sakarosa Son personajes que literalmente Los puedes utilizar En muchísimos equipos Estos que estáis viendo Ahora mismo en pantalla Son personajes que dices Ni fu ni fa ¿Vale? Literalmente ni fu ni fa Es lo que tú piensas de ellos Entonces Zino lo siento mucho Personaje de 5 estrellas A mí me decepcionó muchísimo Mira que me encanta El personaje Mira que adoro Todo el tema De Egipto Y demás Y tenía muchas ganas De que fuese Una tremenda bestia Diré por él ¿Vale? A saquísimo Decepción Pura y dura ¿Vale? Pasando con Ilou Ningún tipo de problema Ilou Uno de los mejores personajes De 2022 Sobre todo para equipos De Pure Bloom Y de Bloom Es encantadora Hace absolutamente De todo En esos equipos ¿Vale? Y ahora mismo están Muy meta Esos equipos Entonces Nagida ¿Qué voy a decir de Nagida? Si digo algo malo de Nagida Es que soy gilipollas Literalmente ¿Vale? El personaje está roto Está broken ¿Vale? Es uno de los mejores lanzamientos De 2022 Por no decir El mejor Es la Arconte de Dendro La mamasita Esparcidora de Dendro Que le quitaron al ICD Y la rompieron Absolutamente ¿Vale? No tiene sentido El daño que hace este personaje Y las cosas que hace Ya está No hay más ¿Vale? Después tendremos a Faruzan Que es uno de los mejores Supports de todo el juego Hablando con unas cuantas Constelaciones y demás Está muy bien Su ultimate ¿Vale? Si la sabes Coordinar y demás ¿Vale? Con constelaciones Este personaje está broken ¿Vale? Sin constelaciones Sí que pechea un poquito Y a lo mejor Bueno Está un poquito Ahí en la miseria ¿Vale? Pero con constelaciones Está muy God Pasando con Wanderer Que bueno Hace lo suyo Equipos de pegar muy rápido O equipos de hacer cargados Muy tochos Lo que queráis Está fuerte ¿Vale? El pibito Está fuerte Y bueno Luego simplemente deciros Unas cuantas opiniones ¿Vale? Sobre Pues lo que sería Alacen y Yao Yao Que ya os digo yo ¿Vale? Que Alacen Sí que va a sorprender Con su daño Inclusive después De todos los nerfeos Que le están vendiendo En la beta De la 3.4 Pero va a sorprender Con su daño De habilidad elemental Pero no se va a meter Entre los mejores Hipercarris De todo el juego Ni de coña Ya sabéis cuáles son So un Raiden C2 Utao C1 Y a Yaka C0 Esos son los mejores Hipercarris actuales Que tenemos ¿Vale? Esa es como la tier más tocha Y luego lo demás Para que nos hagamos una idea Entonces Alacen Tener una recarga de energía Si al final Solo cura Le quitas un poquito La esencia al personaje Y pues yo creo El jaño ¿Vale? Pero bueno Simplemente estas dos opiniones Ya os digo que estos personajes Ya se contarían como 2023 Porque vienen en la 3.4 Ya sabéis que la 3.4 Más o menos Pues viene dentro de poquito Así que ya sabéis ¿Vale? Ir ahorrando Si en verdad queréis Postear a esos banners Y demás Ya sabéis que viene El rerun de Yelan Y el rerun de Utao Que ya he dicho Que Utao es de los mejores Hipercarris del juego Y Yelan de los mejores Supports del juego Entonces Unir las cosas ¿Vale? Pero bueno Espero que os haya gustado este vídeo Como digo Quiero que me dejéis en los comentarios Vuestro top 5 ¿Vale? Simplemente pues Os he intentado explicar un poquito La situación De cada uno de estos personajes Y también del resto Para que sepáis un poquito también Por qué no pongo a ninguno de estos aquí ¿Vale? Simplemente para eso ¿Vale? Pero bueno Simplemente deciros eso Si os ha gustado el vídeo Dejadme una buena suscripción Y un like Que a mí me ha ayudado muchísimo Es realmente gratis Y que paséis una buena noche Una buena tarde O una buena mañana Seguro lo estoy viendo Chao, chao